Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, 400.000 pesos, anunció Sergio Massa. Tal como lo adelantó ayer el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Anunció este martes junto a la titular del ANSES Fernanda Raberta, un nuevo beneficio para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. La medida había sido anticipada ayer, cuando el titular del Palacio de Hacienda, reveló que el gobierno nacional estaba ultimando los detalles de una muy buena noticia. Que sería dada a conocer el martes a las 14. En mayo último, Massa y Raberta ya habían anunciado el aumento del 20,9%, correspondiente a la Ley de Movilidad, y un refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15.000 pesos en junio, 17.000 en julio y 20.000 en agosto. Asimismo, en junio se pagó el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima percibió 121.407 pesos. En el último año, la jubilación mínima tuvo un 130% de incremento anual, desde junio de 2022 a junio de 2023. Lo que tenemos que hacer es seguir resolviendo problemas, intentando resolver las dificultades que tiene la Argentina, seguir imponiendo la agenda de gobierno, sostuvo ayer Massa. El ministro de Economía y la directora ejecutiva de ANSES anunciaron nuevos créditos de ese organismo de hasta 400.000 pesos para jubilados y pensionados, con una tasa nominal actual del 29%, la más baja del mercado. En todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas. Para aquellas personas que posean pensión no contributiva o PUAM, el crédito será de hasta 150.000 pesos, aclaró la funcionaria. A este beneficio se podrá acceder presencialmente con un turno, por lo que ANSES trabajará de lunes a sábados. ¡Gracias!